Algunos niños les da miedo entrar al laboratorio del colegio, les asusta el esqueleto que cuelga del techo como un ahorcado, saben que es auténtico, huesos de un verdadero muerto, nada de plástico, de ahí el temor al mirarlo y soñar con él por la noche, con esa boca abierta que parece emitir un grito sordo, desesperado. ¿Quién es la víctima? Es todo un misterio, aunque hay una historia que dice contar a quién pertenecen los restos, y cuál fue la supuesta razón que la hizo merecedora la víctima de una terrorífica y sangrienta muerte, una muerte que es uno de los tantos rostros desesperados y aterrados que fueron torturados y asesinados entre el mes de noviembre de 1985 y enero de 1986, lo que se conoce y muchos comienzan a olvidar como masacre de Takueyo, y considero que la única forma de no cometer los mismos errores es recordándolo. Si hacemos oídos sordos a los lamentos que se han perdido en el silencio de lenguas cortadas, no somos tan diferentes a los autores de tales actos, por eso en este video recordaremos este trágico hecho que las nuevas generaciones comenzarán a olvidar. Lo único que intuyen sobre la identidad de este esqueleto es que pertenece a una mujer, por el tamaño pequeño y algunos huesos, el lucubrón profesor de la institución educativa Quintín Lame de Takueyo, y que podría tratarse de María, que tenía entonces 16 años, su madre aún confía en que ella aparezca o por lo menos lo que quede de ella para enterrarla, era una chica casera, responsable, le gustaba el colegio aunque la angustiaba vivir en un hogar sumido en la pobreza que le impedía disfrutarlo. Estudiaba en un colegio pequeño del Simón Bolívar en el barrio Normandía de Bogotá, y en 1985 llegó un profesor de educación física que solía sacar a los alumnos a hacer ejercicio a la calle o a un espacio verde, y no lo hacía tanto por enseñarles gimnasia como lo hacía para hablarles en un área abierta sin testigos, pues quería contagiarles sus ansias revolucionarias y alistarles en el Ricardo Franco. Se trataba de un grupúsculo criminal, disidencia de las FARC y aliado del movimiento M-19, y que había fijado su base de operaciones en las elevadas montañas que rodaban a Tacueyo, hasta allí pensaba desplazarles desde la capital. Un día cualquiera de 1985, María regresó del colegio, nadie en su hogar advirtió nada inusual en su comportamiento, se acostó sobre las 10 de la noche y como de costumbre despertó más temprano que nadie para ir al colegio, y ahí fue que salió y jamás volvió. Los suyos conocerían más tarde que más que la revolución, lo que le atrajo fue la oferta de 500 mil pesos de paga con más de 120 dólares, una cantidad que mejoraría la precaria situación económica de la familia. Y ni siquiera era cierto, los que ingresaban no cobraban un peso y ni siquiera podían echarse para atrás si llegaban a arrepentirse. Se creería que la joven serviría como un informante o los llamados sapos, quizás fue descubierta entre tantos jóvenes universitarios campesinos que correrían con la misma suerte que esta pobre joven. Las autoridades colombianas encontraron cuerpos a los que les habían abierto el pecho, que determinaron a un estaban con vida para sacarles el corazón. Algunos tenían marcas de estar amarrados. Unos tres cadáveres de mujeres embarazadas les fueron abiertos los vientres y los fetos sustraídos. Varios cadáveres presentaban signos de haber sido enterrados con vida y casi en su mayoría tenían mutilaciones. En otros lados eran encontrados cráneos humanos, a pesar de la inocencia de la mayoría de las víctimas. Varios echaban la culpa los unos a los otros de simpatizar con el ejército, con la policía o con organismos de inteligencia colombianos o estadounidenses, a tal punto de que el comando Ricardo Franco Frente Sur se quedaba sin nombres. La masacre de Tacueyo fue una matanza ocurrida entre noviembre de 1985 y enero de 1986 en el corregimiento de Tacueyo, en el municipio de Toribio de Cauca, Colombia, y perpetrada por Hernández Pizarro León Gómez y José Fyodor Rey Javier Delgado, comandantes de la guerrilla comando Ricardo Franco Frente Sur. La masacre fue ejecutada por los guerrilleros Hernando Pizarro León Gómez y José Fyodor Rey alias Javier Delgado, alegando que los 164 guerrilleros asesinados de su propio grupo, según ellos, eran infiltrados o informantes del Ejército Nacional de Colombia o la CIA. Según las investigaciones judiciales, fueron asesinadas 125 personas, pero reportes de prensa de la época registraron 164 víctimas. Inclusive Delgado afirmaba y presumía ante los demás grupos insurgentes, que había asesinado a los militares que asesinaron a Carlos Toledo Plata del M-19, a los que mataron a Iván Marín Ospina, a los que le lanzaron la granada Antonio Navarro Wolf, entre otros, y les pedía a sus homónimos, de las demás guerrillas del país, que buscaran infiltrados que muy probablemente estaban también en sus respectivas filas. La masacre fue descubierta apenas el 13 de diciembre de 1985, por denuncias de la comunidad al M-19 que hacía presencia en la región. A los medios de comunicación llegaron informes sobre la masacre que se estaba llevando a cabo en Tacueyo, El 15 de diciembre de 1985, un grupo de periodistas encabezados por Raúl Benoit, del noticiero Promec, se trasladaron a la zona y pidieron entrevistar a los jefes guerrilleros. En los medios televisivos, radiales e impresos, quedó constancia de la crueldad con que el par de guerrilleros sometía a su propio grupo. Un niño de 15 años, llamado Manuel Manrique, fue uno de los pocos sobrevivientes de la masacre. 20 años después de esta, fue entrevistado por la revista Semana, donde relató su espeluznante vivencia en aquellos campos de tortura. Delgado empezó a cambiar, no dormía, se la pasaba caminando de noche y de día, se mantenía aislado, creo que fumaba mucha marihuana. Hernando, que era hermano de Carlos Pizarro, también metía mucha droga. Él y Miguel, un costeño alto y delgado, el hijo de puerca, eran de los que más torturaban. Manuel Manrique, víctima y testigo, según el testigo Víctor Rivera, cuando quedaban unos pocos guerrilleros en el grupo, los comandantes, José Fedor Rey Javier Delgado, Hernando Pizarro, Miguel y Juancho, se vistieron de civil y se fueron en unas camionetas que llegaron a buscarlos. En diciembre de 1985, el comando Ricardo Franco, anunciaba que José Fedor Rey Javier Delgado, era relevado de la dirigencia de ese movimiento por los hechos de la masacre. Las consecuencias de esta masacre fueron las esperadas reacciones por parte de la gente y los medios, calificando este hecho como un acto salvaje, psicópata y despiadado. Razón por la cual la coordinadora general guerrillera expulsó al comando Ricardo Franco Frente Sur, por darle mala imagen al movimiento guerrillero. El M-19 rompió alianza con el grupo y las FARC-EP y puso precio a las cabezas de Delgado y Pizarro. Se supo después que Delgado tuvo diferencias con más comandantes de la coordinadora general guerrillera y para intentar tener más respeto, hizo asesinar a los supuestos infiltrados. Fernando Pizarro quiso unirse al M-19, pero fue rechazado por su hermano Carlos Pizarro, quien mejor le recomendó que se suicidara. Finalmente murió en Bogotá en 1994 y Javier Delgado fue capturado en 1995 en un operativo contra el cartel de Cali y en 2002 fue ahorcado en su celda en la cárcel de máxima seguridad de Palmira Valle del Cauca por un comando de las FARC-EP. Y dime, ¿qué opinas de esta historia? ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías los detalles o ni siquiera habías oído hablar de esta masacre? Déjame saber tu opinión en los comentarios, deja también tu like, suscripción y comparte el video para que muchas más personas puedan aclarar su memoria. Sin más me despido y hasta el próximo video.